Vamos a hablar de pacto fiscal, hemos invitado a don Vladimir Peña, vocero de Unidad Demócrata, para hablar de la postura departamental. Don Vladimir, buen día. Muchas gracias, muy buen día. Un día importante hoy para el país. Antes de entrar a lo del pacto fiscal, queda la mente por ahí, el corazón conmovido por ver esta situación. ¿Cómo podemos esperanzarnos en términos de pacto fiscal para que estos problemas cada vez sean menos? Hay que entender que estos activistas, estos voluntariados, surgen por la desatención de autoridades. Sí, Jorge, uno de los temas centrales en el país que faltan resolver, que yo creo que es una de las primeras necesidades de la gente, es el tema de salud. Fíjese usted, en la gestión de Rubén, en la gobernación, estamos haciendo una gran transformación en la salud. Es la única institución que invierte 30% de su presupuesto en el tema de salud. Estamos haciendo las transformaciones más grandes en los hospitales de tercer nivel. Hoy usted ve hospitales distintos. Dentro de poco vamos a tener la primera operación de corazón abierto en un hospital público. Y esa es la verdadera razón por la cual estamos luchando por un pacto fiscal. Rubén, en Oruro, hace 6, 7 meses atrás, cuando presentaba la propuesta de pacto fiscal, la graficaba precisamente en la salud. En Oruro, por ejemplo, no hay un hospital de tercer nivel. Entonces, el tema de la salud está desatendido en todo el país. Y por eso, desde hace dos años atrás, nosotros, desde la gobernación, la gestión de Rubén, se ha enfocado en el tema de la salud como algo prioritario en el tema de gestión. Yo y en el programa de gobierno también. Para ser puntuales y prácticos en este tema, respecto a Davosan, ¿cómo se los puede ayudar? Bueno, yo ya no estoy en la gobernación, querido Jorge. Usted sabe que renuncié hace un mes y medio para dedicarme a la campaña de demócratas. Pero pretende continuar, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Por eso le digo, nuestro programa central de demócratas y que Rubén lleva, no solamente ahora que estamos en campaña, es también importante ver lo que se ha hecho. Y yo le digo dos cosas. Uno, uno de los temas centrales de la gestión y de la propuesta de Rubén Costa es el tema de la salud. Ya lo venimos haciendo. Hace dos años invertimos el 30% del presupuesto departamental. Hay grandes necesidades. Y por eso hay estos grupos voluntariados que han hecho un aporte importantísimo a la ciudadanía con el tema de la beneficencia. Particularmente estaba en algunas ocasiones con la señora Doraluz. Hemos llevado allá los aportes y seguramente la gobernación va a seguir haciendo este trabajo que ha encaminado Rubén para mejorar las condiciones de vida y mejorar las condiciones de salud fundamentalmente de los ciudadanos. Don Vladimir, bueno, hoy hay una convocatoria para el Consejo Nacional de Autonomías. Hay quienes piensan que tiene un tinte electoralista y que todos los que van se están prestando al juego que marca el partido en función de gobierno. ¿Usted coincide? Yo coincido sobre lo primero, que obviamente el gobierno nacional ha fijado esta fecha por un tema electoral como el inicio del pacto fiscal. En cuatro años nunca han convocado al Consejo Nacional de Autonomía. La primera vez en cuatro años que se convoca. Rubén ha venido insistentemente planteando el tema del pacto fiscal. Nosotros, como Gobernación de Santa Cruz, hace cuatro años propusimos el pacto fiscal cuando se debatía la ley marco de autonomía. Jorge, de ahí nace el tema del pacto fiscal de una propuesta de Rubén que llevamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se dijo que con el censo debía iniciar. Ustedes han visto los argumentos, las excusas para posponer el debate del pacto fiscal, entre ellas el tema de la adecuación del estatuto, que no era momento, que era tiempo de elecciones y otras cosas más. Y hoy la pregunta es por qué lo hacen hoy en tiempos de elecciones cuando hasta hace una semana decían que el pacto fiscal se iba a hacer recién de aquí seis meses. Obviamente que tienen un cálculo electoral. Ellos han visto que este tema les puede hacer daño. Y hoy han buscado esta forma de instalar la discusión del pacto fiscal para nuevamente posponer su discusión y no haya mayores reclamos de los municipios, de las gobernaciones, de la gente. Sobre lo segundo, no comparto, Jorge, de que quienes vayan se estén prestando a esto. Yo creo que es obligación de la gobernadora Ruth Lozada, de nuestro compañero hermano, gobernador del BN y Carmelo Len, que son prácticamente los dos únicos opositores en esa reunión, de asistir y de llevar una propuesta clara. Hay que ir, hay que participar y hay que dejar las cosas claras. No se debe abandonar la cancha de juego. Y esta es una batalla de largo alcance, como Rubén la ha denominado, es la segunda batalla por la autonomía. Hay una situación que resulta un poco confusa. Dicen que no se puede hablar de pacto fiscal si no se adecúan los estatutos. Otros dicen que no importa la adecuación, igual se puede hablar de pacto fiscal. ¿Cómo es la realidad? Mire, esas son las incongruencias, la doble moral del gobierno nacional. Nosotros hemos tenido siempre una posición clara y la mantenemos. Primero, el pacto fiscal no está reatado ni condicionado a la adecuación de los estatutos. La única condición para iniciar el pacto fiscal que ellos mismos pusieron en la ley marco de autonomía era que hayan los resultados del censo. Dos años han tardado en darnos los resultados del censo a los bolivianos para posponer el debate del pacto fiscal. Quienes decían que tenían que adecuarse a los estatutos son los del gobierno del MAS. Hoy, curiosamente, han cambiado su postura y ya no dicen ese argumento que hasta hace una semana lo se tenía. Entonces, quienes demuestran la incoherencia son los del gobierno nacional. Nosotros hemos mantenido una posición firme, inequívoca durante este tiempo. Y también es falso, Jorge, sobre que el tema de la adecuación de los estatutos no se haya hecho por falta de voluntad política. Hay que dejarlo claro. Para adecuar los estatutos a la constitución, como dice la ley marco de autonomía, se necesita dos tercios de asambleístas de 28, que son 19 votos de 28. La bancada mayoritaria, la que apoya Rubén Costas, no tiene esos 19 votos para adecuar el estatuto. Tenemos, simplemente, en un momento hemos tenido 16, 17, y nos han faltado dos o tres votos para hacer la adecuación del estatuto. Pero también es cierto, Jorge, que se ha hecho ya todo el proceso legislativo de adecuación del estatuto. Ya hay un texto de adecuación del estatuto propuesto por la bancada demócrata y sus aliados para que ese sea tratado en la Asamblea Legislativa Departamental. ¿Quiénes se opusieron? ¿Quiénes no presentaron propuesta de adecuación? El movimiento del socialismo y algunos disidentes de la bancada mayoritaria que hoy están en otros proyectos políticos y que respetamos aquello. Ellos, que no presentaron ni proyecto de adecuación del estatuto, ni dejaron que el proyecto presentado por demócratas vaya adelante, son los que tienen que dar su respuesta. Entonces, ¿pero qué es lo importante, Jorge, de esto? Más allá del... El gobierno tiene que irse por las formas. Nosotros queremos ir al fondo. La discusión de un pacto fiscal es para mejorar las condiciones de vida de la gente. ¿Qué es lo que propone Rubén? Con el gran acuerdo nacional que ha llamado. Redistribuir los recursos para educación, para salud, para servicios básicos. Fundamentalmente, para acabar con la extrema pobreza que hay en todo el país. Una propuesta solidaria para todo el país, como fue la autonomía. No es solo para Santa Cruz, sino para que ganen los 339 municipios del país, las 9 gobernaciones, todas las universidades públicas. Pero fundamentalmente, para que la gente viva mejor. Hay explicativa por este Consejo Nacional de Autonomía. Le agradecemos su tiempo, don Vladimir. A ustedes. Y le vaya bien. Hablemos de deporte. Marco Chávez, por favor.